El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentan el Informe Semanal de Labores. Piedra, alcalde de Usulután, en compañía del gerente municipal, licenciado Salvador Ulloa y el licenciado Luis Mozo, jefe del Centro de Prevención a la Violencia, recibieron por parte de Microsoft y Fusalmo la certificación de la Academia Municipal de Microsoft por el cumplimiento de políticas internacionales y estándares de calidad de Microsoft, lo cual es de gran beneficio para los jóvenes que obtienen gratuitamente su certificación en la Academia Municipal de Microsoft en el Centro de Gobierno Municipal, que gracias a USAID y a la municipalidad funciona con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral. La municipalidad de Usulután, a través de la Unidad de Medio Ambiente, en coordinación con la Caja de Crédito de Usulután y Caritas, El Salvador, recientemente conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente, con la participación de alumnos de centros escolares, la Universidad Gerardo Barrios y centros de alcance por mi barrio. El señor alcalde, Miguel Jaime Piedra, agradeció el apoyo obtenido para la realización de la actividad y felicitó el esfuerzo que realizan los miembros de la Unidad de Medio Ambiente en la preservación de nuestros recursos naturales, ya que se entregaron 1.300 arbolitos y se colocaron kioscos donde se presentaron objetos hechos con materiales reciclados. El evento fue amenizado por números artísticos que fueron del agrado de los asistentes al Parque Raúl Francisco Munguía. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todo! En representación de Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, recientemente el licenciado Salvador Ulloa, gerente municipal, presentó el diseño arquitectónico del acondicionamiento turístico del Muelle de Puerto Parada, municipio de Usulután. Además, revisó la carpeta técnica de la fase 1, denominada Adecuación Turística del Muelle de Puerto Parada, ante el ingeniero Roberto Viera, viceministro de Turismo y equipo técnico de dicha cartera de Estado, de acuerdo al Programa de Desarrollo Turístico Costero Marino, el cual será financiado a través del BID y como organismo ejecutor el MITUR, lo que traerá progreso económico y social al municipio de Usulután. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todo! Dando respuesta a las necesidades más urgentes de la población a través del personal de la Unidad Municipal de Mantenimiento, recientemente se realizó la limpieza de basura y escombros en Quebrada Los Pinos, para lo cual se utilizó motosierra, ya que árboles y troncos obstruían el paso de las aguas. La municipalidad hace un llamado a los habitantes de la zona a no lanzar basura en estos lugares y evitar inundaciones durante la época invernal. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todo! Personal de la Administración de los Mercados Municipales continuaron con la reparación de los servicios sanitarios para hombres en el mercado regional, realizando trabajos de limpieza de azulejos con el objetivo de mejorar dichas instalaciones que prestan su servicio a los comerciantes y visitantes. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todo! Recientemente, jefaturas de distintas unidades de la Alcaldía recibieron en el despacho municipal una importante charla informativa, a cargo de la licenciada Roxana Cruz, encargada del Programa de Atención Ciudadana de la Oficina de la Asamblea Legislativa de Usulután, dándoles a conocer los servicios que presta y los programas que desarrolla dicha institución, con el fin de crear comunicación constante y efectiva entre la municipalidad, la población y los diputados, para generar participación ciudadana en las políticas públicas. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todo! Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, a través de la Administración de Mercados, recientemente realizó la construcción de gradas en la entrada del costado oriente del Mercado Número 2, con el objetivo de facilitar el acceso a los que a diario visitan dichas instalaciones. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todo! Miguel Jaime Piedra, alcalde municipal, invita a la población usuluteca a disfrutar del torneo de fútbol sala, que se juega en el gimnasio municipal, con la participación de 14 equipos, representantes de diferentes sectores de Usulután. Asiste los días martes, jueves y viernes, y vive la emoción de los partidos a partir de las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! La invitación, ¿verdad? Todas las familias usulutecas que nos acompañan acá al gimnasio municipal de Usulután, en el cual estamos desarrollando un torneo de fútbol sala mixto. Tenemos un espacio donde nosotros podemos venir a distraer. Es una gran oportunidad que nos da el señor alcalde Miguel Ángel Piedra, con abrir este tipo de espacios que ya días estaban cerrados y que nosotros lo estábamos necesitando. Trabajando juntos y con piedra ganamos todos. El licenciado Miguel Ángel Piedra y el Consejo Municipal presentó el informe semanal de labor. Informe semanal de labor.